A partir de este próximo 18 de abril, la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, aperturará su maestría en Derecho Penal y Procesal, mientras que para el mes de agosto se estará ofertando la maestría en Asesoría Jurídica de Empresas, ambas dirigido a profesionales que deseen actualizar sus conocimientos. La Universidad Politécnica de Nicaragua es una de las universidades más importantes a nivel nacional, que cuenta con una excelente trayectoria académica y los programas de maestría que se han venido desarrollando a lo largo de estos años han contado con un claustro docente de mucha calidad y de mucha experiencia que está compuesto por funcionarios del Poder Judicial, pero también con académicos de gran trayectoria a nivel nacional y a nivel internacional. Asimismo, los programas de maestría están diseñados de tal manera que sea de un costo accesible para todos los que quieran ingresar a estos programas. Para el mes de junio, la Alma Mater ofertará la maestría en Gerencia de Marketing y Publicidad. Sin embargo, en mayo también los profesionales tendrán la opción de poder cursar la maestría de Auditoría Integral, impartida por docentes altamente calificados. La maestría en Gerencia de Marketing es un programa actualizado, moderno. Estamos en la segunda edición y el objetivo del programa es formar profesionales en el campo del marketing, en la investigación de mercado, la publicidad, para insertarse o tener iniciativas en el campo de la comunicación, los negocios y la gerencia o la gestión integral del marketing en las organizaciones. En la maestría en Auditoría Integral está enfocada a la formación de profesionales para liderar aspectos de auditoría interna y externa o en los diferentes ámbitos que esta disciplina conlleva. Las maestrías tendrán un valor de $3,400 dólares. Sin embargo, la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, pondrá para los interesados su programa de becas para optar a descuentos del 15% al 20%. Cada maestría será impartida por encuentros sabatinos y dominicales. Jimmy Romero, Voz TV.